La primera feria gastronómica que se va a celebrar en Segura de León este fin de semana y es un placer porque sé que Lorenzo y que su ayuntamiento lo están preparando con muchísimas ganas y con muchísima ilusión. Son prioritaria porque tiene dos productos o los derivados de los animales, productos muy reconocidos que hacen que la gente vaya y aprovechando ese tirón poderle mostrar todo lo que una comarca como Tentuilla y un pueblo como Segura de León puede ofrecer. Desde el punto de vista gastronómico que está claro, pero desde el punto de vista cultural, arquitectónico, paisajístico. Es una comarca yo creo que excelente con muchísimas posibilidades. Segureños y el equipo de gobierno en este caso que organizamos esta feria gastronómica supone como todo lo que se empieza un reto, pero un reto ilusionante. Y es un reto en una doble vertiente. Primero porque queremos, dentro de la estrategia que tanto la Mancomunidad de Tentuilla, como bien ha dicho José Ángel y el patronato, llevamos a cabo para el desarrollo de la zona sur de la provincia de Badajoz, pues se están haciendo muchas actividades. Y esto supone un reto más porque es la primera vez, evidentemente. Con todas las incógnitas, con todos los interrogantes, con todo lo que puede traer una feria de este tipo, pero sí con el convencimiento de que podemos ofrecer calidad. Va a haber seis restaurantes instalando sus kioscos en la Plaza del Pueblo y cada uno va a proporcionar a los visitantes dos tapas distintas. Una de cerdo y otra de tarnera. Evidentemente, la calidad en ese aspecto está asegurada. A la vez, pues va a haber, también queremos que haya en esa inauguración, que va a ser el viernes 22 a 8 y media, en el Cine Teatro Victoria, pues se va a hacer dos ponencias, pequeñas, dos ponencias cortas, pero creo que interesantes, sobre la importancia que tiene la cabaña vacuna en nuestra economía, tanto local como comarcal. Para ello, un profesor de Universidad del Instituto de Sevilla, y el ganadero de Segura de León, Manuel López, va a dar una ponencia sobre ese impacto económico en nuestro pueblo y el cronista oficial, don Andrés Ollola Fabián, pues va a dar, también va a hacer su ponencia sobre las bondades que la carne vacuna y la variedad a la hora de cocinarla en los diferentes pueblos, en nuestro pueblo. Vamos a tener, posteriormente, una visita a los stands, y se degustarán algunas de esas tapas, y bueno, luego habrá alguna actuación musical. El plato fuerte podemos decir que es el sábado, ¿no? Evidentemente, el sábado, hemos dicho anteriormente que tenemos un rico patrimonio, pues, artístico, arquitectónico, natural, etc. Bueno, pues para eso vamos a tener desde rutas senderistas hasta visitas guiadas por la localidad, además de los diferentes talleres y show cooking que se van a hacer en directo, etc. Todo esto queremos que esté amenizado y que sea divertido para la gente, por tanto vamos a tener una amenización musical a lo largo de todo el día.